Música Hemos tomado una decisión en el mes de septiembre No vamos a hacer más la marcha de la resistencia Porque el enemigo no está más en la casa de gobierno Música Las madres pensamos que es un momento de construir Los convocos a que no dejemos pasar el momento Música Manzanas Levemente heridas por finos espadines de plata Nubes rasgadas por una mano de coral Que lleva en el dorso una almendra de fuego Peces de arsénico como tiburones Tiburones como gotas de llanto para cegarnos a multitud Rosas que hieren Y agujas instaladas en los caños de la sangre Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos Caerán sobre ti Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares Donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma Y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino Ni quien cultive hierbas en la boca del muerto Ni quien abra los linos del reposo Ni quien llore por las heridas de los elefantes No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala El hombre que desprecia la paloma debía hablar Debía gritar desnudo entre las columnas Y ponerse una inyección para adquirir la lepra Y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante Pero el hombre vestido de blanco Ignora el misterio de la espiga Ignora el gemido de la parturienta Ignora que Cristo puede dar agua todavía Ignora que la moneda quema el beso de prodigio Y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte Pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas Pero debajo de las estatuas no hay amor No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo El amor señor Está en las carnes desgarradas por la sed En la chota diminuta que lucha con la inundación El amor Está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre En el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas Y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas Pero usted, el hombre de las manos traslúcidas dirá Amor, amor, amor Aclamado por millones de moribundos Dirá amor, amor, amor Entre el tiso estremecido de ternura Dirá paz, paz, paz Entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita Dirá amor, amor, amor Hasta que se le pongan de plata los labios Pero mientras tanto Mientras tanto Y mientras tanto Los negros que sacan las escupideras Los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores Las mujeres ahogadas en aceites minerales La muchedumbre de martillo, de violino, de nube Ha de gritar Aunque le estrellan los sesos en el muro Ha de gritar frente a las cúpulas Ha de gritar loca de fuego Ha de gritar loca de nieve Ha de gritar con la cabeza llena de excremento Ha de gritar como todas las noches juntas Ha de gritar con voz tan desgarrada Hasta que las ciudades tiemblen como niñas Y rompan las prisiones del aceite y la música Porque queremos El pan nuestro de cada día Flor de aliso y perenne ternura desgranada Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra Que da sus frutos Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video